No sé si subirme esto. Vamos a ver que hay otra rama. ¡Coño! Vale, vale, hola. ¡Dios! ¡Seis de vida! ¡Mama! Deja, esto lo mato desde sus pepazos. A ver, hay muchos enemigos ahí abajo. Tomo una torreta. ¡Dios! ¿Por qué todo puede saltar aquí arriba? Me lo robó, vuela. Ya, y los bichos estos también. Ahí, peleaos con la torreta. Peleaos. Tenemos que saltar. Ya, pero yo soy muy perro. Prefiero campearles desde arriba. ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Oye, míalo! Y siguen subiendo a por mí. ¿Pero por qué? Vale, les dan por culo. Voy para abajo. Mátalos, yo creo que iré para acá. Si quieres viajar al río y robar una baliza de suministro, podremos volver a conectar a Santuari a la red de viaje rápido. Te lo prometo. Uy, esta misión era... Por eso te digo que era larga, eh. Era larguilla, sí. Bueno, no tan larga, pero era chunguilla, tío. Vamos a ver, los aviones de los cojones. Y sobre todo es que no tengo armas buenas para esto, tío. Me falta una... Mis típicas pistólicas rápidas. ¡Oye! Arras del suelo. Oye, tío, esos robots no deberían estar ahí. Es más, no deberían estar atascados uno con el otro. Tomar una torreta para jugar. Es verdad. Estaban ahí atascas en el suelo. Malditas... Maldito Hiperion. A ver si hay de aquí los... Los fusilos, ¿verdad? Algún día. Ah, pues mira, se mata uno. A mí los robots esos me tocan un... No hacen nada, o sea, pero... Te electrifican y te tocan los huevos, pero... Como están todo el rato moviéndose, macho. Como cabrones. Y son súper pequeños, tío. A mí me... Es que, tío, entre eso y los racks... Tú, vente para acá. No me dejan vivir. ¿Y dónde crees que estoy? Juanpe, eh Juanpe... Entiendo. ¿Está el ascensor? Uh, sí, sí que lo está. Pero me quedaré aquí fuera, que molo más. ¡Ay! Las torretas... Quiero dispararle algo, pero no veo nada, macho. Oye, Juanpe... ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me tiras, cabrón? ¿Yo? Te he visto... He tirado una granada. No he tirado ninguna granada. Tengo cinco de cinco. ¿Entonces? Te he visto... O sea... Te he visto deslizándote en el aire. ¿Por qué sí? Bueno, yo te espero en la otra orilla. Luego... Luego ya me cuentas cómo te ha ido, pero... Pero es que te he visto flotando. Así super bizarro. Te veo así... Así volando en el aire, macho. Con los pies parados. Y mirando a la intempierie. Y yo... ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Será algún lagazo o algo? No sé, vamos. A mí me ha... Me ha estallado algo y me ha tirado al suelo. Y yo hago, ¿no? Yo es que no he visto ni explosión ni nada. Te he visto deslizándote en el aire. ¿Por qué sí? Me cago en su raza. O sea, como que estás parado en el sitio. Toma, lo dejo con menos vida. Tal vez es demasiada poca vida. Sencillo, pero no. No sé, yo muero. ¿No hay nadie para matar ahí? No. Están lejos. Y es que me ha explotado uno en la boca. Vaya. Te espero aquí. ¿Hay un... ¿Esto de revivir ahí? No lo sé. No, parece que no. Espérate, me voy contigo y ya está. Que no te maten. No, no, si... Si ha sido por un barril, no por otra cosa. No han disparado y me ha estallado un barril a la espalda. Que no sabía que tenía. Ya, pero yo ahí parado sin querer seguir adelante. Pues tampoco hago nada. Bueno, pues sigue haciendo la misión. Que no... Matar a estos de aquí. Si se puede ir por el puente. ¿Cómo? No jodas. Ahora está abierto por alguna razón. ¿Porque he llegado yo? ¿Se ha abierto? Puede ser. Anda. Pues es posible. Pues no lo sabía. Si, si que lo está. Cintas transporta. Ahora sí que no se mueven. Como un lynchwood. Corre. Dios que la agafo. Hola constructor. Tomo una torreta. Casi. Sí. Quería rajarlo, Pablo. Joder. ¿Por qué? Bueno, lo he conseguido. Voy a rajarle la vida. Me gustan estas armas. Pero me gustan más cuando soy el Gunzerker que el que no sabe contar las balas. Yo lo mato. Yo lo mato. Mátalo, mátalo. Lo has rajado. Sí. Perfecto. Tienen el mismo nivel que nosotros. Diecisiete. Joder. Ah, bichos voladores. ¿Dónde? No lo sé. Pues volando. Por ahí tocando los huevos. Me están electrificando hasta la muerte. Dale. A ver. Entran en contacto con ellos. Unición. Hostia. Esto estaba. Jodido, eh. Era un... Oh, Dios, vida. Gracias. Un coso de estos. Sí, pero no era tan chungo. Eso sí. Me voy a poner la escopeta, pero volado. Míralo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto bicho volador? Ven aquí. Les afecta el fuego, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. La escopeta no es la mejor opción. Ah, bien. Lo maté. Vale, ya está aquí el bicho. Toma una torreta. Vamos. Au, au, au. La verdad es que no sé cómo se... Ah, venga, venga. Saca los tentáculos. Todo lo que te apetezca. Hola, chato. Estoy a 50 de vida. Estoy... Estoy malito. Coño, se me han suicidado en la boca. Ah, no, no tengo balas. ¿Pero por qué? Reviveme. La camper no. ¿Ves al estibador este de aquí? Lo puedo... No, estoy lejos. Aquí estoy detrás. Voy a revivirlo. Ah, uh, vale. Vale. O mejor aún... Menos mal que lo he dejado con poca vida. Creo que revivo... No. Sí, ya has revivido. Qué folla. Guay. No sé cómo, pero vale. Matémosle... Ah, no. No. Muere, cabrón. ¡Dios, dios, dios! Muere, cabrón. ¡Dios, dios, dios! Céntrate en él. A ver si ha recuperado el escudo. Busca algún enemigo paquete. Vale. Guay. No, un tentáculo, simplemente. Ah, ¿sí? No, justo había dejado un bicho ahí con nada de vida ahí. Ah, torreta, torreta. No, no me da tiempo a tirarla. Eso lo odio, macho. Cuando estás... ¡Yuju! Lo maté después de muerto. Sí, célebralo con ese. ¿Dónde? Uf, qué folla. Este. Te está persiguiendo. Ah, por culo, que se enfrente la torreta, que a mí me da la risa. No. Eh... Coño. ¡Hala! Qué manía de estallarme en la boca. Revivo, revivo. Tiene menos cargador. Deja de... Ah, estúpidos letreros. Quiero ver cuánta munición tiene este arma. Nueve. Ah, pierde una bala, pero... Esta quita más daño, aunque sea blanca. Es otro... Bueno, la velocidad de recarga no... Bueno, vamos. Vamos al Lover Luke o qué. ¿Has cogido la baliza esta? Sí, vamos. Ya la he cogido, justo cuando ha muerto. Vale, guay. Pues... Vamos. Si tenemos que ir ya para allá, ¿no? Pero no sé si podemos ir aún, creo que no. Creo que sí. No. Teníamos que hacer lo de las oleadas. ¿Qué oleadas? No. Hombre. ¿Lo de las oleadas es obligatorio? No, sí. Ponemos la baliza y tenemos que protegerla... Ah, vale, es verdad, vale. No, no, no. Pensaba... Cuando has dicho lo de las oleadas, pensaba que has dicho... Pensaba que decías lo de... El modo este como de arena. No, no, no. Que dije antes, digo... Eso hay que hacerlo obligatorio, no me jodas. Pues estamos jodidos. Pero vale, vale, si es... Eso sí, vale. Aunque la verdad es que era jodido. Se ven demasiados sus robotos. Y la verdad es que las armas que tengo, tío, no me apasionan. Me gustaría tener algo mejor. Hombre, es que comparado con las que tenemos en el modo normal... No, pero a estas alturas, yo creo que tenía mejores armas en el... Que no tengo nada elemental, macho. Con una cuchara. ¡Una cuchara! Y yo partiéndome de risa. Así que le saco los ojos con ella y sus hijos se ponen en plan... ¡Aaah! Teleportate. Él aún se resiste más. Menudo espectáculo. El caso es que eres... ¡Yujuu! Juanpe, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿En coche? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Es que estaba cogiendo cosas. Tejado y cofres, tío. Pues... No me fijo en otra cosa. Pero no son cofres de armas, tío. Pero ya estoy contigo. ¡Yo qué sé! Es munición. Que tampoco... Que ahora tengo que comprarla y me gasto el dinero y no quiero. Nada para lo que vale. Vale para todo, Juan. Esto es un bar, por cierto. No jodas. Se llama The Holy Spirit. Es gitano. Oye, pero... Ah, aquí se podía... ¿Pero aquí no había alguna misión turbia o algo? Sí, claro. La de los sureños y los irlandeses es gitano. Ah, eso yo no lo vi. Esa misión no la vi. Luego lo podíamos hacer. Es más para adelante. Bueno, ya, ya me imagino. No debes montar la baliza allí. Cuando la base lunar procese la solicitud, deberías disponer de una estación de viaje rápido. Uy... Baliza aceptión. Bueno, escopeta que te crío. ¿Y ahora? No, qué cabrón. Yo también lo quería hacer. Uy, que soy la baliza. Solo quiero volver a santuar y quiero cambiarme el traje. Es una... Es... Ah, dios, que lag. Deberías defender tú el lado derecho y el izquierdo. ¿Has querido decir subirme a las cosas? Mierda, no he podido. ¿O vienen todos por allí? No, creo que van viniendo por distintos sitios. Y esta camper es en la polla. Tarda en recargar un ciclo, pero es en la polla. Ah, mira, me han caído aquí uno en el orto. Van cayendo por ahí. En el orto te digo. Eh, no te inmoles que está feo. Rápido Juanpe, Tower Defense. No tenemos que dejar que lleguen. No, están filtrándose los enemigos. Y mi camper tarda un siglo en recargar. Vale, ¿qué coño ha sido eso que ha explotado? No lo sé, pero me ha hecho así. Segunda oportunidad. Vivo otra vez. No, estás muerto. Ya, pero porque me ha matado una segunda vez. Revivo, revivo. ¿Revives? Vale. Sí, sí, sí. Esto a un jugador era súper chungo, macho. Pues como me vienen por todos los putos lados y no puedo mirar para todos. Yo lo tuve que reparar dos veces por culo. Los putos avioncitos, vale. Son los que me están tirando misiles. Es que los avioncitos. Mira, no. Está reparando a ese. No lo dejes que repare. No. Suicidas no. Mierda, 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 mierda. Camper, coño. Ese estaba detrás mío. Eso no lo había visto. Camper. Camper. Tranquilos, son todos suicidas. Ya está muerta la baliza. Ah, me ralentizo. Juanpe, ayúdame. Bien, otro suicida. No, esta vez no. ¡Dios! Vale, no, no ha explotado. Bueno, ha explotado pero lo maté. Deberías bajarte de aquí, tú. Si no reparas la baliza no podremos transmitir la solicitud. Hijo de... Pero macho... Sí, yo repararía la baliza pero me están acribillando. ¿La has reparado tú? Desde abajo. Vale, vale. No sabe que se puede ir desde abajo. A ver, ¿por dónde coño vienen los desgraciados ahora? Eso responde a mi pregunta. Guay va. Vale, si pongo la torreta más lejos no... Bueno, se quedan en el suelo moneando. Pues se quedan en el suelo moneando. Si están averiados ni les siga disparando. Es tontería. A por saco. Que por ahí ya no viene nadie más. Voy a matarlo solo por diversión. Vida, vida. Au, que me ha explotado. ¿Quién ha sido el desgraciado? Vamos, baliza. No, no, si aún queda tú tranquilo. No, no, si ya queda. Si lo sé. Si me lo he pasado yo también. Aunque no te lo creas. Pero me puedo esconder aquí, Juan Pedro. Nunca me encontrarán. Joder. Ah, no, constructores. ¿Por qué? ¿Dónde coño está? No tengas prisa. Solo quiero rajarlo. Madre mía, por ahí viene. ¿Dónde está el constructor? Vale, sí, sí, sí. Sé que viene, sí. Vale, ¿te vas a quedar ahí o te vas a posicionar en algún sitio? Vale, te vas a posicionar ahí. Toma una torreta. Está tirando misiles, Juan Pedro. ¿Debo rajarlo? No, no debes. Tío, el framerate se me va de vez en cuando a lo que le apetezca. Mierda. Ah, mierda. Si munición de escopeta, tío. No lo comprendo. Camper. 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 Así campeo yo. Ostras, los que vienen por ahí. La mirilla de la camper es para los pringados, coño. ¿Ves? Me han... Me han dado heridio solo por eso. Y estoy sin balas también. A pistola. Aunque, bueno, la pistola es la crema, pero... Yo los estoy rajando. No gasto munición. Es muy grave. Es que con el otro, macho, regenero munición más rápido que la gasto, tío. Con el Gunzerker. Como... Tengo Gunzerker cada nada de tiempo, macho. Estoy todo el rato. Tengo balas siempre. Nunca se me gastan. Y es una sensación muy agradable. Con esto, macho, no sé jugar. Es como, Dios, no tengo balas. No lo entiendo. Yo es que igual estoy acostumbrado a meter... a los enemigos en la bola y acribillarlo. La misión de... Vamos a hablar un poco en clave para no decir spoiler. Eh... Oh, mierda. Más enemigos. Cuando... ¿Cómo decirlo? Cuando estás encerrado, ¿vale? Con Roland. ¿Sí? Que estás para... Joder, después de lo del bunker, ¿no? Sí, sí, sí. Que te sueltan munición cada dos minutos. O sea, si te sueltan munición, munición y yo... Si es que no la necesito, ¿no? No te molestes. Si no hace falta. No, no, si no hace falta. Si no te molestes. Tranquilo. Y ahora aquí... Necesitaría toda esa munición, macho. Es un porculo tener que estar yendo a recoger munición y todo eso. Pudiendo simplemente producirlas del aire. Es que el Concercer tiene... Tiene ventajas de... ¡Ah, no, Juanpe! ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? Me he dado cuenta, pero no he llegado a tiempo. Se te ha ido súper rápido, tío. Es que es un cabronazo. ¿Y qué? Pero que se te vaya tan rápido lo de revivir. Es que te has revivido varias veces ya del suelo. Dos veces. Pues entonces se te baja más rápido. Oye, ¿en serio? Mira el pizcajo minúsculo que le queda. Muérete ya. Vale, tirarme al fuego de su cadáver no es una idea buena. ¡Rápido! ¡Hijo de...! Puto, Juanpe, lo has matado tú. Sí. Qué cabrón. Pues me pido a ese. Que voy a morir. Y me quedan cuatro balas. Un, dos, tres, cuatro. Creo que estoy sin balas en todo. No, tengo siete de escopeta de repente. Tienes que reparar la baliza o la estación reservada y de aterrizar. Con lo que me gustaba la trota de Roland que me daba munición, macho. Y vida. Y lo que quisiera. Bueno, esta vez me parece que esto va a bajar demasiado rápido. Juanpe, corre. Reviveme, eh, 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 eh. Yo llego. Uf, gracias. Tranquil. Te ayudaré a levantarte y luego. ¿Ya hemos matado a todos? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, no. Repara la baliza, vale. Ah, mierda. Por eso han parado de venir a lo mejor. Ya casi ha aterrizado. Debes proteger la baliza unos segundos más. Si yo te desea, recordaros que podría haber sido mucho tiempo. Ha llegado el viaje rápido. Dame un seguridad para que lo calibre a la nueva posición de su... ¡Ha llegado! Ya está, ¿no? Sí, ha llegado por fin. Menos mal. Ahora déjame subirme encima tuyo. No me deja. No lo comprendo. Yo la usaría, pero lo primero es lo primero. No me deja subirme encima de esta baliza. Es el demonio. No, porque es un viaje rápido. Da igual, pero al viaje rápido me puedo subir normalmente. A este no. Está mal hecho. Dile que devuelvan. No me gusta. Toma por culo la torreta. Cabrón. Pongámonos en marcha. ¿Qué? Ah, perdón. Dejate los menús. Es que estoy en el menú de este menú. O sea, precisamente. Estaba yo también queriendo viajar. Ahora pues ya está. Bueno, hemos avanzado bastante. Sí. Hemos hecho bastante cosas importantes de la historia. Ahora Santuari está volando. Me estoy constipando y me voy a cagar en la hostia. La voz se me va a dar por saco. Pues muy mal. A ver. Vamos a... ¡Ah, Dios! Mira todas las exclamaciones en el mapatío. Menuda forma de darnos la bienvenida, macho. Hay 50 exclamaciones. Todos quieren que les hagamos la colada o algo por el estilo, macho. Yo opto por cogerlas ya para el próximo día. Sí, sí. Vamos a cogerlas ya. Y luego decidimos cuál era buena y cuál era una puta mierda. Ah, bien. No te has muerto. Vale. Lo siento. Estarían hasta el cuarto si no fuese por ti. Pero necesitamos un plan. Ya que está cada vez más cerca de desenterrar al guerrero y todavía no sabemos dónde guarda la llave de la cámara. En eso puedo ayudar. ¿Qué cojones? ¿Entonces las cogemos ya las interrogaciones estas o no? ¿Podrías escucharme un momento? Claro. Escuchemos al ordenador de ver... Espérate que estoy viendo lo que dice Roland con Ángel. Dijo que la primera cámara estaba llena de tesoros. La tengo yo. Yo cargo la llave de la cámara. Continúa. El ciclo natural de carga de la llave es de una vez cada 200 años. Pues me cambiaré el color del traje. Ah, eso es bueno. Me tengo que cambiar yo el mío también. Bueno, que me hablen por el pinganillo. Voy a cambiarme el color del traje. La llave de la cámara. La llave de la cámara está en el centro de control de mi IA sobre Zao Sankats. Tiene tres barreras de seguridad infranqueables. La primera es un campo de disuasión de... Los del tío este es que molan bastante los colorecillos. Los colorecillos. Ah, para el normal. Naranja pocho. Un muro de la muerte. Después está la segunda. Un búnker de defensa equipado con el armamento más avanzado que Hyperion puede... A ver que terminen de hablar esto, macho. ¡Guau! ¿En serio? ¡Au! A ver, ¿cuál me pongo? Pues este. ¿Dónde coño? Ah, vale. Aquí. No tengo, Juanpe. Habla más alto. Por ahora. Que tenía el micro mal puesto. Ya está. Que pase lo que pase, no dejaréis que Lilith... Entre... ¿Y eso es que cogemos las admiraciones después o ahora? Eh... Las cogemos ahora, pero no cojas la del serif. La del serif. Porque esa la tenemos que hacer inmediatamente. La verdad. Si vamos a apagar a esa perra, me apunto. Con trampa o sin ella. Es que terminen de hablar. Vale, tenemos que descubrir cómo abrir tres barreras que nos van a matar. Para... Para conseguir la llave de la cámara. Eh... Así que voy a coger todas las misiones. En algunos años gané dos premios en el Underdome de Moxie. Un cofre lleno de armas... Excepto la tuya. La del comisario era muy... Muy, 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 muy mala. Y fácil. Me da igual no volver a ver esas armas. Pero si tú las quieres... Bueno, que escuder... Ah, esta misión sin embargo era interesante. La de... La del este. La de Marcus. Porque nos lleva a la zona esta optativa de... Del antiguo este de... Del agujero este de Pandora. O sea, de Pandora. De... Sí, el que ha dejado Santuari. Tío, ¿por qué no me sale la puta... El puto nombre de Santuari? O sea... ¿Qué le he hecho yo? Para no acordarme del puto nombre de Santuari nunca. Tu mente. Que no se acuerda de las cosas. Ya, pero tío. Otras cosas sí, pero de Santuari. Por algún motivo, ¿no? La llamo Pandora. Santuari es el planeta en sí mismo. No hay nada más. Pues que da el Hammerlock. Ah, Hammerlock. ¿Qué misión de mierda nos vas a dar? Dos de ellas. A por... No me importa. Que es de nivel 20. A ver, a los cristalicios la podemos hacer cuando vayamos. Qué cabrón, te me has adelantado. No. Voy a echar estas dos. Ya está. Vale. Mientras, no hay ninguna pizza por aquí, macho. Que quiero verla. No lo parece. Ah, no hay ninguna pizza donde Mozzie. Es que quería ver porque tenían un... Este, un... Un código de estos de imagen. De lo de los móviles. Vale, se me ha olvidado coger tu brazo. Dame el brazo. Gracias. Bueno, pues... ¿Qué? Que... Voy a ver si puedo comprar munición de la puta pistola. Ya está. Eh... Vale, pues nada. Vamos a cortar aquí. ¡Ves míralo! Ahí donde estás Scrap y Scrap y este tío es el del puto uno. Hijo de puta. ¿No te acuerdas, macho? Pues no, macho. Dios, te voy a comprar munición de todo. Voy a comprarla antes de que se me olvide. Qué cojones. Había tanta gente que no me acuerdo. Ya, pero era de los pocos que tenían algo medianamente... O sea, que te dan misiones. No tanta gente te daban misiones. Aunque la verdad es que sí que eran unos cuantos, pero... Me acuerdo del Tibachta, que es el que primero te encuentras en la silla de ruedas. Sí, el del... El de la silla de ruedas estaba... O sea, sí, molaba, pero luego estaba... Aquí también sale, por cierto. ¿Qué? Bueno, no de salir, pero te da misiones. ¿Quién, quién, quién, perdona? El de la silla de ruedas, del primero. Pero el del principio del toque... No, pero el ciego... No, si se moría. ¿En el uno? Por eso mismo. ¿Pero te da misiones ese? ¿Ese? O sea, quiere decir el ciego el que se... Pero no era una silla de ruedas. Era una silla, sin más, en el jardín. Sí, pero no ese. O sea, luego te... Haces misiones de ese. Qué turbio. Bueno, vale. Ya, veré. Sí, lo digo por no spoiler. Esas no las he visto. Pues serán optativas, ¿no? Porque no las he visto esas misiones. Sí, claro, son optativas. Es que al final del juego he pasado bastante, bastante las optativas, macho. Por no decir muchísimo. Luego haremos alguna de las que tú sí que hayas hecho y digas que sean interesantes. Porque del final del juego, las misiones optativas... No has hecho ninguna. No he hecho ninguna y no sabía que me podía subir aquí. Es un descubrimiento. Pues bueno, venga, vamos a cortar ya. Nos vemos el próximo día haciendo... ¿Qué hay que hacer? Alguna misión optativa por ahí. Porque empiezan a tener... Sí, sí, ahora es cuando más nos dan. Me dan una misión de nivel 20. O sea que empezamos a no tener tanto nivel ya. Empezamos a ir tan sobrados. Y con un poco de suerte me dan algún arma que merezca la pena. Porque esto es una puta mierda. Sí, hay algunas que molan, eh. Las armas que tengo no me están gustando. Bueno, es que no suelo usar campers si las estoy usando. Con eso te la digo todo. Sí, sí. O sea que las armas que tengo no me agradan. Bueno, pues... Cuanto antes consigamos mejores armas, mejor. Sí. Así que nada, cortamos aquí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego.